Me llamo Santiago Tolosa, juego de volante por izquierda a derecha y soy de Talleres de Córdoba. Gol, superior zurdo de Rodríguez y otra vez Arsenal gana, ahora 2 a 1. Hay cosas que se destraban con el talento y con la repentización, esto fue lo que hizo Tolosa. Arriba Cariglio, ven y a mete, se viene Arsenal, de frente a la cancha va Tolosa, abierto leal, Tolosa al arco, ¡oh, qué golazo! Gol. Entre líneas en Estudiantes, le dio el escenario propicio a Tolosa para poder controlar, conducir y después está la convicción y la técnica. Otra vez de frente llega Peña, cambia bien para Tolosa y pica a Brochero y espera a Londoño y va Peña también, centro para Londoño. El rechazo de cabeza de Colombo, y la pelota que no salió, la busca otra vez Tolosa, acá está el chino, juega bien el 10, lindo enganche, Tolosa y el centro. Para Belgrano, rebota por Dagaray, fue mal el pase de Tomasetti y ahora viene Tolosa, acelera, pasó, se va Tolosa, arco. Liendo de la presencia de Budiño, Vanega, Tolosa conduce, no puede faltar, y se viene Tolosa, arco, Tolosa, golazo. Gol. ¡Castro después se equivocó, eh! Souto jugando por el remate de Tolosa. Saque de meta para Huracán. Los recorridos sean más cortos. Tolosa, cuesta baena para Tolosa, le ganó a Compagnucci y a correr Tolosa. Entrega mal y a correr, se viene Tolosa y agarrate la gambeta del 10. Acá domina Tolosa, para acá, para allá A ver qué hace Tolosa, se anima, sigue Valaria, la tiene Tolosa Y el remate abajo contra el palo Llegó a tocarla A padecer el partido ¡Este es Tolosa! Mano, mano, mano Se recontra, Tolosa va Remarca el palo izquierdo, va Tolosa, Tolosa ¡Gol! El pelotazo, el envío largo para Leal Marca Píriz, Tolosa Jugando al medio, Broghero Tolosa es buena, le dio ¡Gol! ¡Gol! Y claro está, por la definición La devolución es perfecta Por parte de Broghero Se viene Tolosa, va Tolosa Domina el 10, escapa, tiene una habilidad Barba en el 10 y viene Tolosa Tolosa que la abre para Guzmán Es buenísima, Serán Eta Viene Guzmán, la mete al medio ¡Gol! En contra de la... El segundo marcador central Del Pirata en los gemelos Se viene con el balón Tolosa, Pisa va para afuera Este tipo de situaciones Siempre va a romper el molde Siempre va a romper el contexto Más allá de la planificación Música Charles, are you crazy? Tolosa, ¿qué vas a hacer? Tolosa, le dio el gol. Marcando bien parado, Longo, Tolosa, piensa Tolosa.